Todo enmudece al penetrar el silencio, la muchedumbre quedó atrás, las mil voces en nuestra cabeza también, lo mismo pasa con la ansiedad y con los recuerdos, se abre la cámara inexplorada, el espacio virgen nos envuelve, el tiempo que no es tiempo nos traspasa, las palabras son pesada carga, allende abandonadas, los símbolos mutan, son atajo a su verdadera carga, la realidad es otra, todo se disuelve en multicolor fantasía que nos despierta una realidad íntima, vedada, secreta, hermética, todo enmudece al penetrar el silencio, hasta el silencio también.